Gracias. ¿Están por ahí? ¿Volvieron? Sí, profesor. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un modelamiento lineal de estos sistemas. Entonces, vamos a compartirlo. Le había puesto volumen a la grabación, estábamos escuchando dos veces. ¿Están viendo la pantalla? Todo negro, profesor. ¿Ahora? Ahora sí. Imaginemos que tenemos un convertidor trifásico. Un convertidor trifásico. Ya lo vamos a dibujar directamente en forma... Está voltaje fuente, ABC, MABC. Ya lo simplifique, es decir, la última clase habíamos pasado de un modelo que era tiempo variante, uno tiempo invariante, cambiando las matrices H, ¿cierto? Por la aproximación... De función descriptora, GAC, MABC, este voltaje de C. Esta corriente va a ser la corriente de fuente ABC transpuesta, ¿cierto? Vector fila multiplicado por el MABC, que está en vector columna, ¿cierto? Y esto me da una corriente que alimenta a un condensador de C y una resistencia. Lo que nos va a dar, para estas tres mallas inductivas, tres funciones, voltaje de fuente, la vamos a comprimir ABC, es igual a uno partido por L, ¿cierto? Voltaje de fuente ABC. Y aquí me equivoqué, me equivoqué harto, nadie me dijo nada. La derivada de corriente de fuente ABC en el centro. La derivada de las corrientes que van en la entrada es la diferencia de voltaje que está entre los terminales de la inductancia, menos el voltaje del rectificador, en este caso, que es GAC, MABC, por el voltaje de C. Y aquí hay una no linealidad, porque está multiplicada la entrada por las variables de estado. Y la derivada del voltaje del condensador, ¿cierto? Voltaje condensador, en esa barra, en el tiempo, va a ser igual a uno partido por C. La corriente que entra, la corriente que entra... La barra negra es la barra de zoom que aparece ahí. Ya, uno partido por C, ¿cierto? Por la corriente que entra, que es... Vamos a dejar ordenar, voy a dejar esta GAC adelante. GAC por el vector que está como fila, corriente fuente ABC. Transpuesto. MABC. ¿Cierto? Menos la corriente que sale del nodo. Entra esta corriente, sale esta corriente. Que es el mismo voltaje condensador partido por la resistencia. Y aquí también tenemos multiplicado la entrada U por variable de estado X. Por lo tanto, tenemos la entrada U multiplicado por variable de estado en dos partes. Y tenemos otra no linealidad. Esta no es una... No es una... No es una... Un sistema lineal. No es un sistema lineal. Para este caso, incluso lo voy a representar en DQ. No lo voy a representar en ABC porque en DQ me sale un poco más fácil hacer después las ecuaciones. Entonces vamos a volver a dibujar el sistema en DQ. El voltaje fuente se vuelve el voltaje fuente de DQ. Pensando en sistemas balanceados, por lo tanto, la variable de cero desaparece. La inductancia se transforma en una inductancia con una impedancia. Y miren la cosa. Una impedancia en un sistema que se represente en continua. Entonces está la corriente. La corriente fuente, ¿cierto? DQ. Vamos a dejarlo más clarito. Voltaje fuente de Q igual voltaje fuente D más J, voltaje fuente Q. Corriente de Q es corriente de fuente D más J, corriente fuente U. Y L, ¿cierto? J, omega L. La fuente dependiente. Que va a ser GAC por voltaje de C por MD más J, M, Q, ¿cierto? Y a este lado tenemos la parte continua. Donde va a estar GAC. Y vamos a colocar lo escrito al estilo. Corriente source D por MD más corriente source U por MQ. Y se me acabó la pantalla. Ups, vamos a checarla un poco. Vamos a checarla un poco. Condensador. Resistencia. Esta es el condensador. Condensador. Usando transformación holonómica. Holonómica significa que las potencias que se calculan en DQ y las que se calculan en ABC, si las sumas te dan lo mismo. Hay transformaciones holonómicas donde hay que multiplicar por tres medios y esto por tres medios. Ya, ¿qué tenemos acá? Entonces lo vamos a separar en la parte real, ¿cierto? La parte real y la parte imaginaria en ecuaciones distintas. Entonces voy a igualar las partes reales. Y digo que la derivada de la corriente D en el tiempo es igual que uno partido por L. Voltaje source D, ¿cierto? Menos GAC, voltaje de C por MD. menos, y aquí viene el tema, menos la parte real que hay acá. Pero J omega L por ISD me da, J omega L ISD me da imaginario. Ya, y J omega L por ISQ me da J omega L J ISQ. Y J por J es menos uno. Por lo tanto este signo se convierte en más. Más omega L por ISQ. ¿Está bien? Mejor lo colocamos en orden para que no se vayan a confundir. Entonces tenemos más. Más. Ómega L IS. Menos. GAC. Voltaje de C. MD. Ya, la ecuación para el eje real. La ecuación para el eje imaginario. La derivada de la corriente imaginaria en el tiempo es igual a uno partido por L. Voltaje source Q imaginario. Y aquí viene el tema. ¿Cómo me da menos el voltaje de C acá imaginario? Pero el voltaje imaginario es J omega L por ISD. Por lo tanto, ómega L por ISD. Menos. Ganancia AC. Voltaje de C. M. Ya. Tenemos dos. El eje real y el eje imaginario. Me falta la parte de C que no cambia mucho respecto a lo anterior. O sea, vamos a tener la derivada. La derivada del voltaje de C. En el tiempo es igual a uno partido por C. La corriente que ingresa. Y la corriente que ingresa hasta el circuito. La corriente que ingresa hasta el circuito. GAC ya es ganancia AC por corriente D por MD más corriente Q por MQ. Menos el voltaje del condensador partido por la resistencia. Que el voltaje del condensador es lo mismo que el voltaje de C. El voltaje de C partido por la resistencia. Y ahí tengo tres ecuaciones. Y las tres ecuaciones tengo que identificar algunas cosas al mirarlas. Tengo que ver algunos detalles al mirarlas. De partida, las ecuaciones, vamos a ver las no linealidades. Las vamos a poner en rojo. En rojo. Esta es lineal. Esta es lineal porque está multiplicado una variable de estado por parámetro. Esta no porque tenemos multiplicado una variable de estado. Una variable de estado, ¿cierto? Por una entrada. X por U. Por lo tanto, aquí hay una no linealidad. No lineal. No lineal. Y todo esto es no lineal. Todo este término es no lineal. No lineal. ¿Qué otra cosa pueden ver de la ecuación? ¿Qué les llama la atención? Que si bien siendo lineal, tiene efectos en los sistemas lineales. ¿Qué te llama la atención? Williams. ¿Qué te podría llamar la atención de acá? ¿Qué te llama la atención de acá? ¿Qué te llama la atención de acá? ¿Qué te llama la atención? ¿Nada te llama la atención? ¿Este término de acá no te llama la atención? estos son lineales pero tienen un tema, están cruzados entonces aquí hay un sistema que está acoplado que esté acoplado no significa que sea no lineal, es un sistema lineal pero, ¿qué te dice? que si cambia la corriente D afecta la corriente Q y viceversa, inmediatamente que tú no puedes hacer un cambio de uno u otro sin hacer un desacoplador en alguna parte y aquí viene nuestro tema ¿y cómo linealizo esto? ¿cómo linealizo? y simplemente hay que aplicar las reglas voy a tener que uno encontrar los puntos de equilibrio ¿y cómo encuentro los puntos de equilibrio? ¿qué significa que existe un punto de equilibrio? a ver, ¿quién me ayuda acá? Bastián ¿qué significa que haya puntos de equilibrio? las derivadas se hacen cero exactamente y por eso las pasamos a DQ porque es más fácil pillarla en DQ que en sistemas donde están alternos es complicado ver cuáles son los puntos de equilibrio porque no son puntos son como curvas de equilibrio en cambio aquí son puntos entonces hacemos que las derivadas sean cero el X punto sea igual cero y eso me va a dar curvas curvas es decir, en este caso que son tres me puede dar como una superficie de puntos donde el sistema está en equilibrio entonces yo ¿qué hago? antes lo calculaba a mano ahora le pido a MATLAB que me encuentre para me hago un barrio es decir, yo voy a barrer con las entradas por ejemplo de U fijo el U igual el ah, las entradas son U igual disculpen estoy haciendo cura el CER U igual MDMQ fijo un valor de MD por ejemplo hago el MD igual cero y hago cambiar el MQ de cero a uno le pido a MATLAB que resuelva y después grafico una gráfica entonces pongo MDMQ puedo hacer un un eje acá entre medio por cada variable o podría ser como curvas de nivel y me va a aparecer una curvita después voy con otro valor de MD y me va a hacer otra curvita otra curvita y si lo hago en tres dimensiones cada variable de estado me va a terminar convirtiéndose en una superficie o lo hago MDMQ y hago curvas de nivel entre medio y puedo ver cómo va a ir cambiando mi variable de estado en función de que voy cambiando la entrada es una forma en este caso que son dos cuando son tres ya se hace un poco más de diferentes curvas hay formas de representar el sistema y voy a tener para todo mi espectro de entrada todas mis posibles salidas eso es si lo pueden si lo quieren hacer analítico perfecto pero yo a esta altura uso uso cálculo numérico para encontrar las curvas teniendo el punto de equilibrio elijo uno digo ya yo quiero por ejemplo tener y si tengo una curva donde está la curva de la corriente D corriente D versus MD y MQ y tengo otra donde está la corriente de la corriente D la corriente Q MD MQ digo ok quiero para eh todos los posibles puntos donde la corriente DMD es cero voy a buscar donde la corriente la corriente Q me da cero un ejemplo todos estos posibles MD y MQ que combinados hacen que la corriente Q sea cero y voy a buscar acá para esa curva cuáles son las corrientes D que existen y cuál me acomoda y tengo un punto de operación donde voy a tener corriente D corriente Q MD MQ y las otras variables en realidad el BDC va a quedar guachito ahí entre medio porque tengo dos variables para controlar tengo que elegir que controlo voy a elegir esto y sobre ese punto voy a calcular mi eh X eh tonguito igual X cero más eh delta X haciendo X X menos X menos X cero y el X cero es el que yo terminé eh como donde yo quiero trabajar y después ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular los jacobianos calcular los jacobianos dos calculo las matrices A B C D eh y F si es que corresponde entonces primero para poder hacer esto identifico qué es lo que es cada cosa digo ya ok ¿qué va a ser X? porque lo puedo ordenar el X de diferente forma podría poner la de C arriba entonces voy a decir que el X va a ser corriente SOS D corriente SOS Q y el voltaje de C el voltaje del condensador esa va a ser mi X ¿por qué? porque quiero podría haber sido distinto podría haber sido B de C y ese SQ o y ese D B de C y ese Q ese el mismo sistema es una representación matematica distinta ya ¿qué es lo que son las entradas? esto es importante ¿qué puedo mover? ¿qué puedo mover yo? puedo mover el MD y el MQ no puedo mover más cosas ¿qué es perturbación? voltaje SOS D y voltaje SOS Q porque el voltaje de la fuente yo no lo controlo me enchufa me enchufa ahí no lo puedo controlar ¿alguna duda de esa selección? mi estimado ¿alguna duda o estamos bien hasta ahí? estamos bien entonces vamos a tener que hacer los jacobianos y los jacobianos la A es la derivada de la de la función X punto partido por las mismas X me dice ¿cuánto cambia la derivada respecto a la misma variable de estado? la B ¿cuándo cambia tus derivadas respecto a las entradas? la E A B C D E ¿cuándo cambia tus derivadas respecto a las perturbaciones? para poder para poder hacer una aproximación de de cada uno de estos elementos en función de los elementos que los que los modifican la C es cuánto cambia tu salida cuando cambian las variables de estado cuánto cambia tu salida en función de las entradas y cuánto cambia tu salida salida en función de las perturbaciones como aquí no hemos definido qué es la salida vamos a calcular solamente A B y E o calculamos todo ya ¿qué es lo que quieren controlar? aquí se los dejo a su disposición ¿qué quieren que sea la salida de acá de toda esta variable de estado? ¿quieren que sea la salida el voltaje de C o alguna corriente? eso no lo definimos acá ¿qué quieren que sea la I? ¿cuál es su salida? elíjalo Bastián elíjalo usted usted se casa con ¿qué es lo que es la salida? ¿el voltaje de C? ya vamos a ver que el voltaje S si no no podíamos calcular la otra la otra la otra entonces me voy a calcular A ya entonces voy a hacer la A y la A tiene este sistema tiene tres por lo tanto una matriz de tres entra y tres salidas tres por tres donde entra donde entra X sale X aquí entra X1 y sale X1 X2 X2 X3 entonces vamos a ver primero en la primera ecuación en la primera ecuación está lento está lento el sistema mitad ¿dónde aparece la ISD? ¿aparece la ISD en la primera ecuación? no aparece ¿cierto? no aparece y en la segunda no aparece el ISQ y en la tercera sí aparece el BDC multiplicado por menos 1 partido por Rc vamos entonces abajo nos vamos con la diagonal primero ¿aparece la corriente D en la ecuación de la corriente D? no aparece ¿por qué? porque no le pusimos resistencia si no hubiéramos puesto resistencia habría aparecido no apareció ¿aparece la corriente Q en la de la corriente Q? tampoco porque nos pusimos resistencias parásitas en esa rama si hubiera pasado una resistencia aparece acá aparece en la diagonal final si aparece ¿y cuánto es el valor? menos porque se opone al es decir si tengo voltaje y no tengo nada más ese voltaje va a generar corriente que va a ir reduciendo cada vez más el voltaje por lo tanto esa deriva es negativa menos 1 partido por Rc o de una constante de tiempo ya en la segunda la corriente Q afecta la corriente D sí ¿y en cuánto lo afecta? lo afecta en más omega L ¿cierto? omega L partido por L a ver si nos equivocamos mucho o no omega L partido por L creo que menos la de arriba es más porque había un J por J entremedio eso es que tenés cuidado porque si te equivocas con el signo ya aquí la corriente Q afecta la corriente D en omega L partido por L omega y la corriente D afecta la corriente Q en menos omega L partido por L omega por lo tanto vamos a tener cruzado ahí profe el jacobiano se movía la primera fila era X1 y abajo se iban moviendo la terribad o era al revés de X a de de X punto a de X entonces tú vas viendo las las filas tienen que ver con lo que está arriba y las columnas con lo que está abajo entonces como estamos X punto respecto a los X ¿Cierto? va a ser en la primera ecuación cómo afecta al X vamos a poner el X punto para que sea un poco más se van a confundir ¿Cómo va a afectar? Entonces aquí era omega y aquí era menos omega y las corrientes afectan a la de C si lo afectan ¿Cuánto lo afectan? vamos arriba vamos arriba nuevamente ¿Cuánto lo afectan? se me ha apestado bien GAC GAC partido por C GAC MQ partido por C mientras más corriente más más voltaje de computadora de de C hay entonces era GAC por MD partido por C GAC por MQ partido por C y esto se evalúa porque esto hay que evaluarlo en X0 U0 P0 en el punto que nosotros buscamos es decir esto no es un M sino que para el punto específico es MQ 0 el M que elegimos en ese punto para esa corriente ¿Y qué nos queda? nos queda ver los efectos del voltaje de condensador en las corrientes D y en las corrientes K y el voltaje condensador en las dos es menos cierto GAC por en este caso menos GAC por MD menos GAC por MQ esa es la matriz que es una matriz numérica no es una matriz de letras ¿Por qué? porque todos estos sistemas cuando vamos a calcularlo lo calculamos por un punto de operación por lo tanto esto se convierte en una matriz de números puros números de la misma forma ¿Por qué? vamos a ver el efecto del B el B ¿Cuántas son las B? son dos entradas y tres y tres salidas por lo tanto es una matriz más chica con tres filas y dos columnas una para el MD otra para el MQ y uno dice ¿Cómo afecta el MD a la primera variable? lo afecta en menos ¿Cierto? GAC por BDC partido por L y el MQ no lo afecta el MQ no afecta y el MD no afecta al MQ y el MQ afecta al MQ en menos GAC por BDC partido por L ¿Y cómo afecta el MD y el MQ al voltaje de C? Lo afecta respecto a las corrientes es decir es GAC por MD perdón GAC por TG es GAC por MD por corriente SOPS D partido por C y GAC corriente SOPS Q por MQ por partido por C tenemos la matriz B la matriz C la matriz C la matriz C es una matriz de uno de tres por uno tenemos acá ISD ISQ voltaje de C cero cero uno porque mi interés es el puro voltaje de C la matriz D como afecta la entrada es una matriz de puro cero 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 ¿por qué? porque no tenemos explícitamente la salida respecto a las entradas ¿cierto? MD o MQ perturbaciones ¿cómo afecta las perturbaciones? la matriz A BCD la matriz E la matriz E que tiene que ver con la el efecto en las tres variables de estado de las dos perturbaciones que son BCD y BCQ son las únicas perturbaciones y BCD solo afecta a la corriente D y lo afecta en BCD partido por L uno partido por L no afecta la Q la Q no es afectada por la Q no es afectada por la D la corriente Q afectada por la Q en uno partido por L ¿cierto? y los voltajes de entrada no afectan precisamente al voltaje de salida porque hay variables de estado entremedio y tampoco afectan a la salida 0-0 y ahí están las ecuaciones entonces estas ecuaciones son números son números que ustedes calculan para un punto de operación calculado el punto de operación ya el resto es mecánica que ustedes vieron en control porque van a tener al X punto tonguito igual a X más BU EF perturbaciones y igual CX más DU ABCD EF perturbaciones y si quieren hacer un control de estado usan las ecuaciones que tienen acá y si quieren hacer un control de entrada salida se lo llevan se lo llevan con la plaza a tener H de S igual C S identidad menos A B más D y diseñan controladores sobre este sobre este sistema sobre este sobre esta ecuación bien ¿qué más puede pasar? ustedes ya lo simulan todo pero lo quieren implementar en digital entonces para ver si el sistema sigue siendo estable en digital se lo llevan a transformar Z H de Z y ven estabilidad en Z para la mostreo de un menstrual determinado eso sería la parte teórica del curso ahora hay que aplicarlo por lo tanto la siguiente clase yo quiero ver simulaciones para que las podamos discutir y arreglar acá en clase ¿profe? sí consulta para ver el tema si el el sistema estable con las matrices ¿no bastaría solo con ver los valores propios de la matriz? sí sí basta con eso pero eso ¿qué pasa? aprovechemos a estudiar estabilidad un poco un repaso ¿les parece? un repaso de estabilidad para que vean entonces ¿qué es lo que pasa? cuando un sistema estable un sistema estable cuando yo lo voy a patear estoy aquí en un en un cerro hay una pelota viene Rubén corriéndose en el tiempo tiempo uno y en el tiempo dos con toda su humanidad patea la pelota le entrega energía delta energía lanza la pelota la pelota rebota en el tiempo tres rebota en el tiempo cuatro rebota en el tiempo cinco y vuelve a su posición original entonces este sistema es estable localmente en todas estas posiciones es estable porque donde yo tire la pelota en estas posiciones la pelota va a tratar de volver a el punto equilibrio de mínima energía que está aquí eso es estable el sistema está en equilibrio lo perturbo y vuelve a el equilibrio o orbita el equilibrio el punto de equilibrio eso es estabilidad el concepto básico de estabilidad ahora como yo puedo demostrar matemáticamente que esta cuestión es estable voy a tener que buscar una función de energía o pseudo energía donde vaya a tener la función de energía total del sistema que es su energía cinética más su energía potencial y ver si este sistema es mínimo es decir vamos a tener una si el sistema es estable voy a poder encontrar una función de Liabunov que es una pseudo energía B tal que la B que es una función de energía sea siempre mayor que cero y su derivada sea siempre menor que cero ¿qué significa esto? que esta es la derivada en el tiempo es decir derivada de energía en el tiempo siempre sea menor que cero significa que si yo le agrego energía al sistema vamos a volver acá tengo la función de energía B y tengo su derivada en el tiempo de B de T que siempre es negativa yo le agregué energía y tenía mi sistema en esta posición y lo llevé acá le di una patada le agregué energía lo perturbé le agregué energía y se perturbó el sistema si el sistema siempre tiene la derivada negativa significa que aproximadamente el B de tiempo más delta T siempre va a ser aproximadamente igual al B de tiempo tiempo cero tiempo cero más su derivada de B a de T por ese delta T delta T siempre es positivo porque no podemos volver a traer el ejemplo por definición este valor era positivo B siempre es mayor que cero y si de B a de T siempre es menor que cero el el la energía futura será mayor o menor de la energía actual Rubén te he preguntado mucho así que dame el nombre de uno de tus compañeros ¿Rubén está por ahí? ¿Rubén está por ahí? ¿Ajusto se fue Rubén? Fabián ¿Cómo estás Fabián? Fabián ¿Estás por ahí? ¿No están respondiendo no hay gente acá en la clase Patricio Patricio no me falla aquí profe dígame este este valor de la energía futura la mayor o menor de la energía después de perturbar porque el valor futuro ¿cierto? va a ser igual al valor actual más delta T por la derivada y la derivada es negativa la energía en el futuro ¿es mayor o menor? ¿Aló? ¿Me escuchó? ¿No? No, no junto escuché otra cosa ¿Qué? ¿Menor? Lo que pasa es que Menor Menor Perfecto Entonces está más acá y ya y en el siguiente tiempo con esta misma ecuación va a ir más abajo entonces esto garantiza que esto va perdiendo energía que es un sistema disipativo un sistema que con el tiempo pierde energía y llega finalmente a su mínima energía a su mínima energía y eso es la estabilidad y tú dices ah pero está fácil entonces siempre calculamos la energía sí pero qué pasa eso es fácil en un sistema mecánico en un sistema eléctrico pero cuando tengo un sistema donde una derivada me está dando variable eléctrica x1 es eléctrica la x2 es mecánica la x3 es química la x4 es la cuenta corriente de alguien la x5 tiene que ver con el comportamiento humano donde mierda le hago esa energía entonces la función de Liapunov que uno busca es una pseudoenergía claro porque todas estas se ven como posiciones cualquier cosa que sea una variable el estado yo la puedo poner en un sistema de primer orden y parecen posiciones y si hay posiciones puedo calcular pseudoenergías cinéticas y pseudoenergías potenciales pasa hasta con la plata con la economía el dinero es como una una forma bien bien rara de representar energía la capacidad de generar trabajo futuro es como una batería una batería rara que está en nuestra cabeza pero que tiene efecto en la realidad entonces cuando tienes todas estas variables no puedes hablar tan rápido de encontrar la función de energía o de pseudoenergía entonces tú sabes que la puedes pillar pero encontrarla puede ser años después encontrarla se chuta entonces ¿qué hago? entonces viene el mismo señor Liapunov y dice ah pero tenemos una aproximación porque para sistemas lineales fíjense la aproximación que hay acá para sistemas valios solo para sistemas lineales sistemas lineales yo puedo observar que los sistemas lineales siempre las salidas siempre los resultados de un sistema lineal de cualquiera es la combinación de una constante más una suma ¿cierto? de hecho la constante igual es una puede ser una exponencial más una suma de exponenciales que tienen una constante K exponencial de lambda que es un valor propio por T es el lambda y yo puedo observar que estas exponenciales si son si son de hecho la la vamos a poner desde 1 a N nomás vamos a cambiarla voy a cambiar la nomenclatura de 1 a N y me borro la que está aquí ahí sí que esa esa constante si la exponencial es 0 esto es 1 ¿cierto? E elevado a 0 1 ¿o estoy equivocado? ¿me he equivocado? si E elevado a mayor que 0 para lambda k mayor que 0 esto se va a infinito y si lambda k es menor que 0 desde algún punto tiende a 0 tiende a 0 tiende a 0 por lo tanto si todos los lambda son negativos este sistema converge y pierde energía si los lambda son positivos el sistema diverge y gana energía por lo tanto no va a ser estable y si es el sistema tiene 0 ahí tiene lambda igual 0 el sistema se mantiene ni estable ni estable está bien entonces ¿qué dice? ah si el sistema es lineal y todos los lambda son negativos yo puedo asegurar aseguro que existe la función de Leapunov tal que su derivada en el tiempo sea menor que 0 no te asegura estabilidad directamente sino te asegura que la es un teorema indirecto porque te asegura que la función de Leapunov existe y que tú la puedes la podrías encontrar por lo tanto si te aseguran que la puedes encontrar ¿para qué la vas a encontrar? entonces uno se queda con lo que te enseñan que es ah es estable si todos los lambda tienen la parte real en el semiplano izquierdo es una forma indirecta bien indirecta pero eso es válido para los sistemas lineales y resulta que el mundo lamentablemente es no lineal ¿qué es lo que vas a hacer tú? tú te vas a linealizar realidad de la realidad que es un sistema primero trajiste un modelo que es un modelo no lineal x punto igual f de xup y igual g de xup y de este primer modelo no lineal que no necesariamente es LTI no tiempo invariante tú aproximas y sacas un segundo modelo más aproximado menos descriptivo de tu sistema que es tu realidad linealización linealización saca un sistema que es válido en un punto más chiquitito entonces tienes como se llama un sistema donde x punto aproximadamente igual a x más b u y aproximadamente igual c x más b u y le ponemos las perturbaciones a b c d e perturbación f perturbación que también podrías representarlo como una función de transferencia donde vas a tener que y va a ser igual a h d s matriz h por u d s y tienes una segunda aproximación que te funciona pero donde te funciona este sistema te describe te describe por ejemplo el comportamiento de varias variables en rangos amplios de una u por ejemplo y este segundo sistema te lo va a describir pero te los va a describir como aproximaciones en torno a un punto operación aquí entonces va a reemplazar estas curvas por un par de rectas que si tú te alejas se alejan del valor real entonces tú vas a decir ya en cuanto es válido este sistema en cuanto esta aproximación sea capaz de predecir con un error mediano lo que está pasando con la curva real y en el caso de estabilidad la estabilidad va a estar dado en una vecindad pequeña una pequeña vecindad entonces este sistema tú vas a poder ver estabilidad pero en una vecindad y va a establecer para sistemas linealizados una regla un poco diferente si la lambda para un punto de operación dado tiene parte real mayores que cero y el sistema es inestable inestable si la parte real es menor que cero es estable localmente localmente y si la parte real de lambda es igual a cero tú no vas a poder decir nada no hay información para las linealizaciones que es diferente un sistema que sea intrínsecamente lineal donde si la parte real es cero el sistema es marginalmente estable que es una cosa que podemos hacer cuando tenemos un sistema no lineal tú vas a por ejemplo si quieres dibujar para el sistema el rotlocus vas a dibujar los lambda en su parte real y su parte imaginaria y te dan por ejemplo acá y te da un sistema que tiene una parte cierto tiene un omega n tiene un omega n por chi en la parte real y esto te da la parte de aquí te da la atenuación la parte de acá te da la oscilación y tú dices ya ok para este punto de operación el sistema estable oscila un poco entre medio tiene ciertas características y qué pasa si me muevo bueno te mueves y lo calculas de nuevo y tú puedes ver el comportamiento y si este sistema estos polos permanecen en una vecindad para diferentes puntos de operación el sistema es estable y mantiene sus características más o menos robustas pero puede pasar lo vamos a hacer con otro color me fui me fui me fui para otro lado que tu sistema tenga un mal comportamiento y a medida que tú te mueves en punto de operación estos polos empiecen a moverse y finalmente terminan siendo inestables entonces tú haces un análisis de sensibilidad a cambios de diferentes cosas dices ya ok qué pasa si cambio los voltajes qué pasa si cambio las entradas qué pasa si me cambia la resistencia y va a ver si el sistema sigue manteniéndose con los mismos desempeños o se empiecen a estabilizar y ahí tendrías que diseñar controladores si son lineales por zona y dices ya de aquí hasta acá es un controlador de aquí hasta acá es otro controlador de aquí hasta acá hay que estabilizarlo es otro controlador y vas diseñando controladores por zonas de control por zonas de punto de operación ¿te respondes un poco la pregunta que me hiciste? sí profe me queda una duda cuando linealizamos y por ejemplo queremos obtener los valores es solamente o sea basta con solo obtener los valores propios de la matriz o el valor por ejemplo de la matriz B o la E no porque la matriz es la que te determina la estabilidad ¿qué es lo que hace la matriz A? vamos a ver un poco ¿qué representa? eso es súper importante que representa cada una no sé dónde las dejé las voy a dibujar de nuevo la voy a dejar de nuevo entonces la matriz A te dice cómo cambia cómo va a cambiar la variable de estado porque eso representa su derivada en el tiempo con los cambios de la misma variable de estado entonces si yo tengo un sistema le meto energía el sistema va a oscilar y se va a ir a cierto punto y eso es lo que determina si es estable o no es decir si yo le agrego energía que justo justo en esta frecuencia hace que el sistema tenga la máxima ganancia de energía este sistema se puede inestabilizar entonces de la matriz A que la matriz A vas a obtener las funciones naturales los lambda 1 lambda 2 lambda 3 y eso representa qué cosa esos lambda si tú lo sacas con la matriz van a estar asociados a vector 1 un vector 2 un vector 3 por ejemplo o cuántos vectores estén asociados y qué significa significa que un vector que es un vector propio asociado a este lambda si lo multiplico este vector 1 a la salida tengo el mismo vector 1 multiplicado por una constante que es el lambda 1 esa es la gracia y los vectores propios son vectores que pasan por una marcha y no giran no cambian de posición se escalan solamente ¿cierto? entonces si este lambda es positivo el sistema va a ser va a tener más de esa de esa entrada y va a sumarse a la entrada va a crecer en la derivada va a crecer en la derivada entonces esto es lo que te están indicando si es negativo significa que la derivada es negativa tiene la misma forma es negativa por lo tanto en el futuro si algo es negativo va a decrecer y va a empezar a bajar el B en realidad no porque el B te representa cómo cambia la derivada respecto a una entrada ¿para qué te sirve el B? te sirve para ver si va a tener algún efecto es decir tú vas a controlar tienes por ejemplo una matriz ¿se acuerdan? que se llama controlabilidad tengo que ir a revisar cómo se calcula el MATLAB lo calcula pero está matriz de control aquí puede que me esté pegando una equivocación me parece que es C AC A cuadrado C aquí entre medio y te va a dar una matriz que te va a indicar si con cierta entrada porque tú la puedes calcular por cada entrada vas a tener efecto en cierta salida entonces te dice ya con la entrada 1 vas a poder controlar las variables de estado 1, 2 y 3 en este sistema con la variable 2 las 3, 4 y 5 ¿por qué? porque puede que tú quieras controlar una variable y estás usando una entrada que no se puede ejemplo yo voy a definir un sistema que hace va a tener un voltaje que va a ser mi entrada U1 una L una R y voy a tener un sistema aislado ¿cierto? U2 tiene una L y una R2 y mis variables estaban a ser la corriente 1 y la corriente 2 entonces si yo calculo un sistema con una matriz de control completa con la U1 y la U2 me va a dar que tengo control sobre las dos variables ¿cierto? pero si calculo una matriz de control solo con la U1 me va a dar una matriz que va a tener en alguna parte fila 0 ¿y quién me va a representar por ejemplo que con la entrada 1 nunca voy a poder controlar la salida perdón la variable del estado de la corriente 2 porque son sistemas aislados ¿ca? para eso me sirve la B la B me sirve para calcular las matrices de control junto con la matriz A junto con la matriz A eso está bien explicado está en el cubo bien explicado y está bien explicado en los apuntes de José Espinosa de la Universidad de Concepción que nos autorizó usarlo él fue mi profe entonces en vez de escribir nuevamente el mismo apunte nos autorizó usarlo así que si no lo tienen se los puedo entregar para que para que lo revisen ¿qué más? de la misma forma la matriz C permite calcular la matriz de observabilidad estas son como una C bonita y una O bonita para diferenciarla de la C de la matriz A, B, C, D la matriz de observabilidad te permite decir si tú puedes reconstruir observando la salida es decir si yo veo la salida podré reconstruir a partir de la salida las variables de estado la matriz de observabilidad te dice eso te dice si observando la salida puedes conocer las entradas aquí en este mismo caso si mi salida fuera igual a la ISO uno claro que la puedo reconstruir porque es la misma o si fuera ISO uno más uno o ISO uno más tres ¿podría reconstruir ISO uno? sí midiendo la corriente entrada pero si mido la como salía la corriente dos si mi corriente dos fuera mi perdón mi salida fuera igual a la corriente dos no podría reconstruir la variable de estado asociada a la corriente uno porque no tengo información para eso sirve la matriz de observabilidad de observabilidad ¿respondí a la pregunta? sí, profe ya, más preguntas van a salir durante el desarrollo de las tareas por lo tanto la próxima semana empiecen a hacer la tarea y nos juntamos para ver cómo van las tareas ahí les van a salir todas las dudas si no hay más preguntas yo les agradezco y nos veríamos la semana que viene si no pasa nada que Dios me los bendiga los que no son creyentes que el universo no les haga nada espero verlos acá estudien yo hoy día les subo material termino esto y lo empiezo a subir al tiro y como les digo lo más probable es que